Muy buenos días amables televidentes, qué bueno que están con nosotros tempranito en la mañana para compartir su espacio, visión interna. Elías, ¿cómo está todo? ¿Usted está corriendo en la mañana? No, no. Corriendo, no haciendo el sitio, huyendo en la cama temprano. No, me dijeron como Lázaro que me levantara. ¿Levanta ese día? ¿Usted no puede enfermar tanto? ¿Una gripe lo tumbó a usted? No, pero esa gripe es una cosa extrema. Terrible, ¿no? Difícil. ¿Usted duró una semana, Costado? ¿Lo cogió de vacaciones? ¿Más de una semana? Una semana y pico. Ah, porque se levantó de casualidad. Como Lázaro. Bueno, así es. Mira, hay muchos temas para el día de hoy. Bastantes temas y hoy tenemos una interesante entrevista con Rafael Pepe Abreu, el dirigente sindical, ¿no? Y con él estaremos hablando sobre todo el tema del incremento de salario. O sea, que no se pierda esta interesante entrevista del día de hoy. Pero mientras tanto recordar a los amables televidentes que estamos por En Televisión, canal 31 de Claro, 31 de Win Telecom, 33 de Altís y Aster. Estamos a través de TV Gisqueya, canal 1096, a través de Disney World, Slim Latino, a través de TV Hispanic, todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. O sea, que para todo Estados Unidos, canal hay Puerto Rico. Bueno, se cumplieron 50 años del asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ño, líder de la Revolución de Abril, presidente constitucional, lo que designado era, pero presidente constitucional. Y claro, ya pasaron 50 años de ese asesinato, 13 días después del desembarco en Playa Caracoles. Murió junto a dos de sus compañeros en combate, asesinado por la fuerza que los que le combatieron. Cayó en Nisaito, San José de Ocón, en la cordillera central, junto a dos de sus compañeros. Bueno, se han celebrado muchas actividades, recordación del coronel en su memoria, la Comisión Nacional de Efemeres y Patria estuvo haciendo varias actividades. ¿Usted ha visto el busto que está en el conde, no? En el conde. Impresionante. Una caminata. Hubo entregas florales en el busto, hubo una caminata, hubo también... Creo que hacia el altar de la patria. Y hubo también actividades inclusive allá mismo en... Y en algunas provincias también del país se hicieron algunas actividades, ¿no? Yo creo que reconocerlo, lamentablemente, perdió la vida a los 41 años. Yo creo que el país no estaba preparado para recibir... Y como para levantarse, porque las condiciones no estaban dadas. O sea, yo creo que hubo una inmolación, como lo hemos dicho, el coronel, pues... Creo que se precipitaron los acontecimientos y hicieron que él viniera acá, pero no había ni siquiera información de que él llegaría al país. Entonces, nueve hombres no pueden hacer una revolución, lamentablemente. Lamentablemente. Y ahí terminó la vida de un hombre que demostró una gallardía y una valentía extraordinaria en la invasión de abril del 65. Bueno, fue la punta de la... Glora al coronel de abril. Mire, yo quiero... Brevemente... Estuve mirando esta semana una... La presentación de una iniciativa interesantísima de la Fundación Corripio, que es un viaje a la historia. Son audiovisuales narrados con dibujos animados de la historia dominicana, desde la colonización hasta el presente. Cien episodios de diez minutos. Yo creo que es un aporte sumamente interesante. Yo entré y puse un viaje a la historia. Y de verdad que para los niños, para cualquier adulto también, que quiera refrescar la historia y aprender, yo creo que esta iniciativa es sumamente importante. Ojalá que las escuelas haya como una alianza con las escuelas para que se pueda pasar estos audiovisuales, que la gente pueda entrar. Porque la gente viene mirando los estudios, muchachos, en los celulares y en la tablet. Yo creo que ese aporte... Eso hay que difundirlo. Ojalá que alguna institución, creo que educación es la más idónea, debe tratar de que eso se difunda a nivel de los colegios, promover. Juan Daniel Blanca se detuvo la responsabilidad en los primeros veinticinco capítulos. Pero para mí, eso es un aporte sumamente importante. Lo que estuve mirando, sin desperdicio. Ojalá sea así y se aproveche ese material para hacerlo de manera educativa. Pero en otros ámbitos, José, hay un tema muy interesante porque hay una crítica, pero también hay una inauguración que llevaba un periodo razonable, es la circunvalación de Asua, en donde se le da apertura a una obra importantísima porque es de carácter estratégico, inclusive para el desarrollo del sur. Pero también hay una denuncia en donde se argumenta que se gastó el 125% por encima del costo, según las autoridades. ¿De lo que inicialmente es el presupuesto? Exacto, y solamente se construyó el 30%. Hay ahí que revisar porque... Ok, o sea, ¿quién construyó el 30%? La anterior gestión del gobierno, que supuestamente esa obra tenía 10 años, que tenía en curso y no se concluía. Hay un argumento también de la parte, de la anterior gestión que se dice que era de cuatro carriles, no de dos carriles. Que era de cuatro, exacto. Entonces, hay que ver quién está diciendo qué cosa y que no solamente eso se quede en argumentos, sino si hay algo... No, y si hay que investigar, porque, bueno, era el 70%, estaba en el 30%, digo, había avanzado en un 70%, se dice, que lo que faltaba en el 30% es lo inverso que se ha planteado. Se habla del costo de unos 5.000 millones, que son 13.5 kilómetros, 10 puentes. Como tú dices, una obra estratégica estaba paralizada. Lo que hay es que ver cuál es finalmente... El costo final de la obra son 5.000 millones. Ahora, ¿cómo se invirtieron en esas dos fases? En la determinación y lo que se han invirtido anteriormente. ¿Y si realmente era de cuatro carriles? Sí, inicialmente era de cuatro carriles, eso es lo que se dice, que era de cuatro y que se hizo de dos carriles. Habría que ver qué pasó. Si hay algún cuestionamiento a la inversión que se hizo anteriormente. Sí, porque ahí los costos cambian dependiendo de los carriles. Eso también hay que aclararlo, porque se crea una nebulosa de argumentos, entonces la anterior gestión se defiende y dice que no, que inclusive había un avance de un 70%, que no es el 30% que se argumenta. Y eso es fácil de comprobar, sabiendo la cosa que no se puede decir, porque se puede comprobar. Tú eres el presidente de la República, pues desafió un poco a la oposición que le caigan atrás lo que quieran ver. Bueno. Lo que quieran ver que me caigan atrás. Y que el peso les rinde. Que el peso ahora rinde. El desarrollo y las obras que estamos haciendo, el presidente, porque se le han hecho muchas críticas de que el gobierno tiene pocas inauguraciones. Se habla de un gobierno de muchos palazos y pocas tijeras. Esa es una de las cosas que se han dicho. De todas maneras, el presidente estuvo muy activo. Estuvo en Azoa. Otras actividades le ha puesto mucho interés al tema de la titulación. Participó en varias actividades. También estuvo muy presente en algunas actividades acá, como la inauguración de un supermercado, ferretería, y también la extensión de una zona franca, ¿no? Una empresa de zona franca que se amplió. Bueno. Mire, dos hechos que han estremecido al país y que han sido, en cuanto a noticias, la tendencia. Yo creo que no hay un dominicano que no haya hablado de lo que pasó en Santiago y lo que pasó en la provincia de la Altagracia, en la otra banda. La muerte de los vecinos Donali y Joel Martínez, de 12 años de edad. Todo el mundo sabe. Eso parte. Eso parte largo. En el carnaval de Santiago, el domingo, ya a la hora de la tarde. Y el caso del asesinato de la jovencita Esmeralda Richiez Martínez, de 16 años. Se han dado casos estremecedores los del niño. Fíjate que la noticia luego de ella, que viene posterior, porque es en la noche, aunque los dos casos estuvieron compitiendo mucho en términos de los espacios en los medios de comunicación, finalmente el caso de la jovencita que fue desgarrador, el otro es terrible, pero... Sí, pero ahí en ese caso, yo creo que en la parte de la jovencita, Richie... Pero el de Santiago primero para... El de Santiago, lamentablemente, a veces... Ahí está el tema de la policía, porque la imagen de la policía, todo el mundo sabe que no es buena. Y en medio de un proceso por recuperar esa imagen, por hacer la cosa bien, ocurre un incidente como este, que tú dices, pudo haberse evitado. Pero yo me... El problema son los protocolos y para abordar situaciones como esa, porque era un tema con un alto volumen de una de la bocina, lo llamado quitipón eso, que estaba en el carnaval y que se habían quejado algunos vecinos y que parece que le habían llamado ya la atención y vino una confrontación con el padre del niño, porque eso, los videos lo dicen. Sí, pero ahí... Y vino el forcejeo. Ahí hubo falta de procedimiento, como usted dice, pero, óigame, en el carnaval también, usted puede negociar alguna terminología que no lleve esa violencia. Claro, porque el carnaval está participando en todo el mundo, ni siquiera uno cuestiona que el niño estuviera ahí, porque es que en el carnaval participan todos. Es verdad que ahí se está bebiendo, ahí se está en fiesta, se está en carnaval. Lamentablemente el abordaje, pero no hay la preparación de parte de los agentes del orden para poder abordar esos casos. Y lamentablemente, porque este militar, este señor se desgració la vida, aunque el niño... Mire, muévase, mire, aquí vamos, usted puede bajar un poco la música. Se había dicho supuestamente que eso se le había pedido, que cuando se volvió pues sería con la música alta, que había personas que se habían quejado, pero, es que a veces tú dices, concha, cosas como esas como no deben ocurrir, hay actuaciones que tú no te lo explicas, a veces quizás la policía, como digo, no tiene los protocolos de lugar para abordar esos temas, no se puede jalar el arma tan fácilmente y hacer un disparo, pero hay que ver en el momento los videos también cuando... aquí la policía no se repeta, aquí la gente... Y no... La policía ha perdido la autoridad, ha perdido la autoridad y viene entonces la gente... La autoridad... Con los ames, con los DGC, la gente se va a la trompa, con los policías, eso es un tema bien complicado. Y eso va a generar más situaciones, de hecho, luego de esa situación de Santiago, hemos visto videos en las redes... Están bien. ...que la gente enfrentando a la policía... Yo vi a un policía que lo estaban casi linchando. Y las personas, hay que hacerle un llamado, o sea, la policía puede no tener la razón en este caso, pero la autoridad hay que respetarla. Eso es un tema bien complicado. Y uno no puede, cuando una autoridad le haga un llamado, uno no puede venir. No, 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 usted tiene que someterse, ¿verdad? Que hay actuaciones que se desbordan, una policía que ha sido tan contaminada, que se han aliado a los intereses... Oscuros. Oscuros, que controlan el punto de droga, que están en los barrios, que negocian con las bocinas, todo ese tipo de cosas se ha dado de una parte de la policía, porque no es la mayoría. Entonces, todo eso daña la imagen. Fíjate en medio de este esfuerzo, porque el que se está haciendo un esfuerzo, se está haciendo, pero no es tan fácil. Cambiar la mentalidad de esa policía. Una institución de años. De años, con esa cultura. Entonces, este señor se dio que trató de quitarse la vida, inclusive, porque él se desgració la vida también y su familia también. Que la autoridad, que tendrán, que la policía, tendrá que, independientemente de su proceder y de la responsabilidad que tenga, tampoco lo puede desamparar, porque este señor seguro lo tiene para pagar un abogado. No, no, no. Y la misma institución tendrá que hacerlo, porque es un miembro de esa institución. Y a lo mejor es una víctima también desde la institución, porque es una persona que se ha formado para no mediar, una persona que se ha formado para accionar, que es lo que sabemos que existe en esa policía. Lamentablemente perdió la vida de un jovencito de 12 años, parece que es un modelo de estudiante, iba a dar unas olimpiadas de matemáticas, estaba en el segundo del bachillerato, de verdad que, que es lamentable, a mí cuando vi esas imágenes, son de las cosas que nos ponen a pensar en el momento de actuar y reaccionar, para evitar que cosas como estas sucedan. Miren, la jovencita Esmeralda Richel Martín ha sido una noticia descarradora, el impacto que tiene en uno, de verdad que es una cosa que uno no le encuentra explicación como un hecho como este puede ocurrir, un abuso de parte de una persona de 35 años, su profesor, de verdad que es un maldito, un criminal, un verdugo, una bestia salvaje, un degenerado ¿cómo calificar este hecho? Porque en la cabeza de uno no cabe una situación como esta, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo esta jovencita pierde la vida de esa forma? Yo pienso que esa persona era un psicópata, era un psicópata, porque de hecho en la semana han comenzado a salir hipótesis donde usaba inclusive medicamentos antidepresivos, había que ver quién lo indicó si era automedicado o no, porque el tipo de medicamento no parece ser que era automedicado, entonces hay aclaraciones que se van evidenciando, ahora el centro educativo si estaba al tanto de esta situación o no. Si tenía información del vínculo, la familia por otro lado, pero al ocurrir el hecho, señor, hubo mucha negligencia, porque este salvaje, esta bestia que hizo esto, tenía un acercamiento familiar, la familia le permitió salir porque le permitió salir con él y con otra persona más y la jovencita, había una relación, había una confianza, ahora quizás esa niña pensaba que no le iba a pasar esto porque esta niña no puede pensar igual que él como adulto de 35 años y la autoridad que tenía su reya como su profesor, tú no sabes si tenía o no una relación, si fue esa la primera, se habla de que estaba embarazada, que él decidió hacer un aborto, o sea, se dice muchas cosas, el hecho que el tipo la desgarró, o sea, de verdad que, eso, eso es parte del alma, y cómo la familia en el momento que la niña llega, cómo ella le llama a una amiguita, le explica lo que le ha pasado, se lo dice claramente, cómo llega a la casa, él la lleva supuestamente a la habitación, la familia entonces se da cuenta, ve que la niña se está sangrando, no la llevan al médico, a ellos que le dicen que la llevaron a un centro, pero que, y él llegó a ir a la casa, a la casa, a entregar a la muchacha, él llegó a ir a la casa, o sea, dice que llegó a entrar a la habitación, pero estamos hablando de la medianoche, y la familia en medio de la situación, pero cómo lo reaccionó, yo no quiero cargarle el dado a los padres que están también en estos momentos de la situación terrible, yo de verdad no entiendo, pero usted tiene que saber lo que están haciendo sus hijos, usted tiene que ver una niña de esa edad, que no puede por sí sola tomar decisiones, que no te capaces de mantener una relación como esa, yo de verdad no entiendo ahí, yo no entiendo la mentalidad de los padres, no quiero igual que usted condenarlos, pero yo pienso que, pero hay una negligencia, pues esa niña pudo haberse salvado, ese sangrado se pudo haber detenido, ese desgarramiento que le hicieron, que le hizo ese señor, esa bestia, eso pudo haberse, esa niña pudo haber preservado su vida, y mira donde termina todo esto, y en Santiago como la gente salió a manifestarse, como la gente salió a la calle, repudiando lo que ocurrió, y eso mismo va a pasar posiblemente en la provincia de la Alta Gracia, en Higüey, este señor, lamentablemente, la familia tendrá que verle la cara, yo creo que, ojalá que hubiera un procedimiento para desaparecerlo, yo te voy a decir una cosa, en caso como este, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, de verdad que sí, y que sufra la misma, porque esta niña no solamente fue golpeada, violada, golpeada, abusada psicológicamente, no, ese comportamiento Juan José, de que ella se restringe de acceder a hablar con los padres, hay una manipulación psicológica también, porque eso no, vamos, pero la familia no está conforme con los resultados de la autopsia, y están pidiendo que se profundice un poco más, el abogado habló sobre este tema, vamos a esperar a partir del lunes la medida de cohesión, y nosotros, y el otro que también tiene que ser corresponsable, y las jovencitas que están ahí también, porque ahí, de verdad, pero esto indigna de una manera increíble, hay una confabulación, así mismo, así mismo es, bueno, mire, la aprobación del código penal por parte del Senado de la República, sin las tres causales, esto es una situación que confronta a la sociedad, la confronta de una manera increíble, y va a ser aprobado según los diputados, ya ellos están todos de acuerdo, el tema que si, tú no tienes las tres causales, y sale que es el violación, malformación, e insecto, creo que son esas tres, malformación, violación, insecto, si tú dices, si tú saques esas tres causales, pero tú estás aprobando, el código actual mantiene la penitenciación contra el aborto, entonces tú aprueba el código, que se necesita, que es urgente, para casos como esto, para casos como este que estamos mirando, con los casos que están pasando las estafas esas digitales, eso solamente va a ser cinco años, pero este caso de esta jovencita que está pasando ahora mismo, con el tema, si esa niña hubiese quedado embarazada, que no muere, o sea, fruto de una violación, todo ese tema, entonces, ¿qué va a pasar con esta ley? ¿se va a aprobar así? ¿Depois que está aprobado, resuelve esto, una ley para tratar solo el tema del aborto? Yo no lo sé, se va a quedar así, somos uno, a nivel mundial, cinco países solo, tienen el tema de la penalización del aborto, solo cinco países. Yo no apoyo el aborto, pero le voy a decir algo. Bueno, yo no lo apoyo, pero con estas tres causales yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero totalmente de acuerdo, usted no puede para una criatura producto de un embarazo, de una violación, producto de un incesto familiar, yo no apoyo la causale tampoco, entonces, de una malformación tampoco, bueno, el hecho que este es un tema que seguirá confrontando la sociedad. Yo pienso que ese código urge no solamente por el tema de las finalidades de los nuevos crímenes, mire, Juan José, hay que hablar, porque la sociedad, hay cosas que no se están hablando. La acumulación de la pena, señores. Una cosa que no se está hablando es las estafas digitales. Mire, desde el año pasado, yo no sé si usted conoció un caso de una joven en Santiago que tenía una una empresa que se llamaba Black Box Investment o Coiming, que era una persona que fue condenada. El código actual, para los que no saben, solamente esas personas lo que le cargan son cinco o seis años. Y la acumulación de penas. Aquí hay crimen, este es un crimen para 40 años. Por ahí hay un caso que está en la palestra. Bueno, el de Mantequilla que ya está en prisión preventiva, pero el de Jairo, de Harvard's Investment, se dice que hay cientos de millones de especies. Cien millones de dólares. Cien millones de dólares en estafa. Y hay uno que se llama que son 35 millones de dólares. ¿Y de dónde está saliendo todo ese dinero? Pero hubo la aprobación del código penal porque es que no podemos seguir con... Hay delitos que no se pueden penalizar o la penalización es mínima. La acumulación de la pena es urgente porque es un código totalmente desfasado. finalmente la legislatura se extendió del 12 de enero al 15 de febrero pero fueron pocos los logros. Solo podemos resaltar como ley importante la ley electoral, la 15 de enero la modificación que dice el presidente de la Junta Central Electoral que lamentablemente se tocaron 25 aspectos de la ley que ellos presentaron un proyecto de ley de la 15, 19 y la 33, 18 que eran 130 modificaciones y que esto si bien es cierto se hacen algunas modificaciones importantes pero no eran las expectativas que ellos tenían con relación a la ley que se perdió una gran oportunidad para hacer una verdadera modificación a la ley pero con esto tienen que trabajar le da algunas herramientas a la Junta Central Electoral pero no lo que ellos en algún momento querían. Y hemos llegado al final se acabó el tiempo así que nos despedimos por ahora porque yo vengo con la entrevista con Rafael Pepe Abreu que estará con nosotros brevemente. Así es. Bienvenidos nuevamente a este espacio me encanta esta interacción que mantengo con ustedes siempre. Hoy vamos a responder una preguntita muy interesante que nos hicieron a través de TikTok dice que su hija tiene 26 años de edad y que si su esposo quien es ciudadano estadounidense puede pedirla miren bajo algunas condiciones puede un ciudadano peticionar a su hijastra ¿cuál es esa condición? Que el ciudadano o la ciudadana y el padre o la madre de esa persona hayan contraído matrimonio antes de que ese joven o esa persona cumpliera los 18 años si lo hicieron antes de cumplir 18 años de edad ese matrimonio entonces puede pedirla en calidad de hija del ciudadano la categoría sería la IR2 hija de un ciudadano estadounidense pero en este caso como ya ella es mayor de edad si la pide si la peticiona con 26 años o más estamos hablando de una petición que si cae en tiempos de preferencia por lo que habría que esperar tiempos extensos de espera entonces no cae en esa categoría de petición pero si la puede pedir ahora bien si lo hace antes de cumplir los 21 años de edad si estamos hablando de una categoría de petición IR2 la oficina nacional de la propiedad industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano moderno eficaz eficiente y dinámico y CERPI es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombre comerciales rótulos o emblemas marcas lemas comerciales renovación de signos distintivos también solicitudes de cambio de domicilio cambio de gestor certificaciones especiales duplicados de certificados de registro pago de publicación de marcas y lemas búsqueda de antecedentes además del nuevo servicio relacionado con patentes donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones examen de fondo y mantenimiento de vigencia para más información accede a www.onapi.gov.do 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 www.onapi.gov.do